De corazón, es lo que viví y me ha pasado de corazón Son los consejos que el puro me ha dado de corazón Son los que salvan vidas, los que luchan contra el cáncer Y también contra el círculo De corazón, son mis consotes barrio Que me quieren aunque sea pobre o sea millonario De corazón, son los que hacen que otros entiendan Es la purita que llora cuando me hacen miedo De corazón, son los amigos sinceros Que no cambian por la fama, las mujeres ni el dinero Y espero, que haya mucho de corazón Aunque tengan 20, 100 o estén en la prisión De corazón, es Gary Garo William Es que Néstor León y toda su familia De corazón, son los que dicen lo que sienten la verdad Y no lo que quiere escuchar la gente De corazón, es mi abuelita querida Que de todas las personas el mundo es mi preferido De corazón, es transportador que además de ser mi amigo lo considero el mejor Y a veces tengo un gran conflicto Entre los sentimientos y la razón Porque muchas personas que yo quiero no son de corazón Y a veces tengo un gran conflicto Entre los sentimientos y la razón Porque muchas personas que yo quiero no son de corazón De corazón, son todas mis canciones Aquellos detalles lindos y también las emociones De corazón, son los que da sin recibir Quedarían hasta su vida entera por verte vivir De corazón, son el caballero que sé que siempre van a estar conmigo Pase lo que pase, demostrao Que cuando la timba se ha cerrado Una pila han salido echando y ellos se han quedado de corazón Son los que reflexionan El criollo cuando la cheuma me abandonan El ron que venden allá por la zona Porque busque a mí, todo el dólar y no me impresiona El corazón, son los que no especulan Que calculan todas las callas Aunque tengan vueltas full En cambio hay otro está mareado Fiestecito y en ricura Con el feed en blanco y pasando necesidad la pura De corazón, no son los que te dan lo que les sobra Sino los que comparten cuando solo tienen sobra Mi corazón es regla de la caridad Que de chamaquito me enseñó a decir verdad Y a veces tengo un gran conflicto Entre los sentimientos y la razón Porque muchas personas que yo quiero no son de corazón Y a veces tengo un gran conflicto Entre los sentimientos y la razón Porque muchas personas que yo quiero no son de corazón Soy de corazón Se lo dejo a mi madre Que me hizo ser quien soy Mi padre me dio los consejos para poder estar donde estoy Por eso represento de donde salí Yo soy del barrio De ahí gracias a todos mis amigos Gracias a todas las personas Que de una forma u otra han hecho parte de la carrera de este artista Por cierto Gracias a todos los que me abandonaron Gracias a todos los que no me han ayudado Gracias a todos mis contrarios A todos mis enemigos Porque gracias a ustedes hoy soy el artista que soy El metálico Apodado por ustedes mismos Como el líder de la sangre nueva Gracias a Detri Gracias a Randy Esto es Black Bats De Fíjero De Fíjero De Fíjero De Fíjero Gracias por ver el video.